Esperando que te encuentres muy bien el día de hoy aquí en tu canal psicología y experiencia Y este video te sirva de algo o de mucho, vamos a ver la undécima tradición del programa de Narcóticos Anónimos de Recuperación para Adictos Y antes de empezar te voy a pedir que por favor vayas ahorita mismo, te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas más contenido del que vamos a sacar Undécima tradición Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción Necesitamos mantener nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine La undécima tradición es la piedra angular de la política de relaciones públicas, DNA Pero es solo una de las seis tradiciones que abordan varios aspectos de nuestras relaciones con el público La tercera y la quinta tradición hablan del propósito primordial y el objetivo fundamental de nuestros esfuerzos de relaciones públicas La sexta y la séptima describen la naturaleza de nuestras relaciones con otras organizaciones Y la décima tradición especifica nuestra política respecto a declaraciones públicas sobre asuntos ajenos al ámbito de nuestro programa Evidentemente nuestras tradiciones se refieren tanto a nuestras relaciones públicas como a nuestras relaciones internas La mayor parte de los grupos DNA tienen algún tipo de contacto con el público en sus asuntos cotidianos Pero las relaciones públicas de las que se habla la undécima tradición Son más preparadas que los encuentros rutinarios de nuestro grupo con quienes no pertenecen a la confraternidad La existencia de una política de las relaciones públicas supone la importancia de un programa de las relaciones públicas Para llevar a cabo el propósito primordial de nuestra confraternidad La labor de información pública hecha de manera apropiada no es promoción Busca más bien que NA atraiga a aquellos que pueden necesitarnos Como grupos, juntas o comités de servicio DNA cultivamos deliberada y firmemente buenas relaciones públicas No como un resultado casual de nuestras actividades normales Sino como una forma mejor de llevar nuestro mensaje a los adictos Narcóticos anónimos no es una sociedad secreta La undécima tradición se refiere al anonimato personal No al anonimato de la confraternidad Mientras más nos conozca el público Más probable será que los adictos que busquen recuperarse O sus amigos, parientes o compañeros de trabajo Piensen en nosotros y sepan dónde encontrarnos cuando decidan buscar ayuda Una forma de participar en el programa de relaciones públicas de NA Es trabajar en el subcomité local de información pública La undécima tradición nos dice que cuando participamos en actividades de relaciones públicas Tenemos que hablar sencilla y directamente de lo que es narcóticos anónimos y de lo que hacemos No hace falta hacer declaraciones exageradas sobre NA Nuestros esfuerzos, las relaciones públicas deben ser atractivos y poco promocionales como nuestro programa Tenemos que decir a los adictos y a la sociedad en general Si quieres lo que te ofrecemos, esto es lo que somos y funcionamos así Si podemos servirte de ayuda, por favor, dilo Algunas organizaciones usan miembros célebres como portavoces públicos Esperando subrayar la credibilidad de la organización Vinculándola al prestigio de la celebridad Puede estar bien para otras organizaciones Pero la undécima tradición nos dice sin lugar a dudas Que en los esfuerzos de las relaciones públicas de NA Nunca debemos hacerlo ni con miembros célebres de ningún otro Si nuestra confraternidad usara un miembro famoso en un anuncio público sobre NA Y esa persona luego recayese o perdiese su prestigio ¿Qué bien le haría a la credibilidad de nuestra confraternidad? Lo mismo se puede aplicar a cualquier miembro expuesto a la luz pública en nombre de NA La credibilidad del mensaje de NA puede verse muy afectada por los mensajeros de NA Ante el público, incluyendo la prensa, la radio, el cine y todos los demás medios Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal Lo mismo se aplica a otros tipos de labor de información pública El anonimato ayuda a no perder de vista que en nuestras relaciones públicas lo importante es el mensaje de NA No los servidores que colaboran en IP Nunca hacemos labor de IP solos porque un equipo e incluso un par de personas presentan mejor NA Como una confraternidad al público que un individuo que tiende a llamar la atención sobre sí mismo Los equipos también tienen a mantener las personalidades de sus miembros bajo control Para asegurar que sea NA y no un adicto en particular lo que se presenta al público La verdad tan obvia de que un adicto solo está en mala compañía Se aplica tanto a nuestros esfuerzos de relaciones públicas como a nuestra recuperación personal En la mayoría de las circunstancias, sin embargo el anonimato personal es una decisión enteramente individual Por muy rigurosamente que hayamos guardado el secreto de nuestra adicción La mayor parte de las personas que teníamos cerca sabían que si consumíamos estábamos en apuros Hoy en día sería útil hablarles de nuestra recuperación y de nuestra condición de miembros de narcóticos anónimos Hay otras circunstancias que quizás también justifiquen que revelemos que somos miembros de NA Cuando una amistad nos habla de la lucha que otra persona tiene con la adicción A lo mejor queremos hablarle de narcóticos anónimos y lo que ha hecho por nosotros Cuando un compañero de trabajo tiene un problema de drogas tal vez deseemos compartir nuestra experiencia A nadie le interesa pregonar indiscriminadamente por todo el pueblo los detalles morbosos de nuestra adicción Ni explicarle a todo aquel que encontremos que somos miembros de NEA Sin embargo, si pensamos que podemos ser útiles a alguien Quizás sea apropiado compartir algo de nuestra historia y de la recuperación que hemos descubierto en Narcóticos Anónimos Todos los miembros participan en nuestras relaciones públicas Estén o no en la labor de información pública Cuando los miembros demuestran la recuperación en marcha en su vida Se convierten en nuestra fuente de atracción más sólida Testimonio viviente de la eficacia de NEA Aquellos que saben lo que hemos sido al vernos hoy harán correr la voz De que NEA funciona Mientras más lejos se lleve el mensaje Más probable Será que los adictos en busca de recuperación Se sientan atraídos por el apoyo cálido y amoroso de nuestra confraternidad Del mismo modo, tenemos que recordar Que dondequiera que vamos En cierta manera siempre representamos a NEA Si nos ven comportándonos mal Mientras enseñamos un enorme logo de NEA En las camisetas Llevamos un mensaje sobre nuestra confraternidad Muy poco atractivo al público Lo que decimos y lo que hacemos Es un reflejo de nuestra recuperación de NEA Y de la confraternidad de NEA Como miembros responsables de NEA Queremos que ese reflejo sea fuente de atracción No de vergüenza Aplicar los principios espirituales La undécima tradición es una expresión de nuestra fe En la eficacia de nuestro programa Como confraternidad Nuestro propósito primordial Es llevar el mensaje al adicto que todavía sufre Para cumplir con este propósito primordial No necesitamos una política de revelaciones públicas De carácter promocional Para ganarnos la buena voluntad del público Y atraer a adictos a nuestras reuniones Lo único que necesitamos hacer Es describir el programa de Narcóticos Anónimos De forma clara y sencilla No necesitamos fanfarrías Ni declaraciones ribombantes Ni el respaldo de celebridades Para elaborar nuestras relaciones públicas Confiamos en que la eficacia De nuestra confraternidad Una vez dada a conocer Hablará por sí sola El principio de servicio decisivo En la aplicación de la undécima tradición No es un principio pasivo Para rendir al máximo servicio al adicto Que todavía sufre Debemos procurar llevar con energía Nuestro mensaje a lo largo y ancho De nuestras ciudades, pueblos y aldeas Nuestra política de relaciones públicas Se basa, sin duda, en la atracción No en la promoción Pero para atraer al adicto Que todavía sufre a nuestro programa Tenemos que dar unos pasos decisivos Para difundir ampliamente nuestro programa Mientras mejores y más amplias sean Nuestras relaciones públicas Mejor podremos servir Al principio de este capítulo Hablamos de los aspectos más prácticos Del anonimato público Pero, como veremos en el próximo capítulo El anonimato es mucho más Que una consideración práctica Para tener en cuenta Cuando llevamos a cabo Nuestro programa de relaciones públicas Todos tenemos nuestra propia vida Nuestras propias palabras Y nuestra propia historia Y todas ellas añaden colorido Y profundidad Al mensaje de nuestra confraternidad Pero el mensaje Que le llevamos a la sociedad No es el mensaje de los fantásticos Que somos como individuos El propósito primordial De nuestro esfuerzo de relaciones públicas Es contar la historia De narcóticos anónimos Y de lo que nuestro programa Le ofrece al adicto Que todavía sufre Nuestra práctica del anonimato público Se apoya sobre la base espiritual De todas nuestras tradiciones Recordándonos siempre Anteponer los principios A las personalidades Esto es lo que nos dice La undécima tradición Del programa de narcóticos anónimos Espero te haya gustado Y si has llegado hasta aquí Hasta este momento del video Te voy a pedir Que nos dejes tu like Que nos dejes tu comentario Y si puedes Compartas Recuerda No se te olvide Suscribirte Y activar la campanita Nos estamos viendo En el siguiente video Aquí en tu canal Psicología y experiencia Para mucho más contenido Como este Cuídate mucho Y nos estamos viendo Hasta luego Y nos vemos Que nos dejes tu einem Que nos dejes tu like Y nos vemos Que nos dejes tu like Que nos dejes tu like ¡Gracias!